hola a todos miran compré esta cosita este trípode de la marca pilco como pueden ver ahí disculpen que tenga el teléfono en esta posición que justo necesitaba no tengo digamos un trípode a la mano pero igual dije voy a hacer el vídeo por si alguien le sirve pueden ver pues de la marca pilco trípode eso para selfie trae un control inalámbrico y bueno dice que sirve para android y os vale 10.000 pesos 9.900 el equivalente más o menos o sea no hagamos cuenta que vale unos 13 dólares pero acá por ejemplo como siempre digo si son 10.000 pesos en chile en gringo holandia serían 10 dólares más o menos así que algo bastante económico pero dentro de lo que normalmente se vende por estos precios creo que como lo más decente que he podido encontrar mira pueden ver acá bueno esa ya no no el mismo de hecho no lo planea usar para eso ya la cosa es que para lo que lo compré era para poder grabar de repente sus vídeos en la en la mesa tiene con esta tela o sea bolsita como bien bien raro el bien rarito llamo entonces acá tiene marca pilco y lo compré como les digo para en el fondo para hacer de repente sus vídeos acá desde la mesa no tener que extraer un trípode grande y toda esa cuestión no tan aparatos entonces tiene esta parte que la que te sujeta el teléfono se abre aquí con el con un dedito se nota como un plástico digamos económico pero un poco más sólido que lo que normalmente te venden por el mismo precio o incluso más pueden ver que esta zona acá es como se llama tiene como un sistema de resorte adentro y acá tiene la la cuestión pala eso mismo con el control supongo que esta cosa es una pila yo creo debiera pero no sé cómo se abre a no no estoy contando si está la está el plástico acá no esto es para estoy deseando es el plástico para el plástico de protección aquí está si tiene una pila del tipo 16 cr más bueno 16 20 no es la típica 20 32 que te usan las placas madres 16 20 entonces ya entonces supone que esto al parecer tú lo vincula y puedes usarlo para para control yo no lo voy a usar porque te supone que también sirve para selfie entonces esta cosa salen las tres patitas que son igual un poco o menos delgada tienen un tope igual ahí pueden ver tiene un tope entonces no es de estas que normalmente porque normalmente las que uno suele ver pasa que el fierrito e incluso unas que vale que son de la marca huawei que viene a ver no sé si era original o no pero el fierro tocaba abajo entonces al tocar el fierrito que una de las tres patas quedaban el aire y en el fondo no servía para nada se supone que esta cuestión se puede estirar así sentir un poco pero tiene hartos paños pueden ver ahí tiene 1 2 3 4 5 tiene 5 paños que creo que igual me van a servir ahora que lo pienso y acá por ejemplo te dice que sirve hasta para 225 grados mira voy a armarlo un poquito voy a armarlo y voy a sujetar el celular con la mano porque como no tengo un trípode ahora mismo entonces es la idea de que sirva para como muestra vamos a acomodar pero no se está viendo ahora pero bueno ahí sí entonces acá por ejemplo que ahora lo voy a usar para el siguiente vídeo dejamos el teléfono que está el de mi señora están peleando lo que estoy afuera entonces igual sostiene bien para hacer de algo de 10 mil pesos porque normalmente las cosas que encuentro por 10 mil pesos son bien malas en este caso a pesar de que de la marca pilco creo que está decente creo que se defiende entonces en el fondo cumple el propósito yo y lo personal lo quiero solo para esto no por ejemplo lo coloco acá sobre la mesa y puedo digamos grabar los controles y que el siguiente vídeo que voy a hacer entonces como le digo incluye bueno todo lo que la pieza para sostener el control o sea perdón el el teléfono un brazo no tan resistente sólido pero sirve cumple lo que sí si lo está balanceando probable que se te cae entonces no te aconsejo que larga mucho esta zona y viene las tres patitas y lo bueno que importante que las del centro no quedan el aire y tampoco se necesitan como de hay unas que son como de alambre que se doblan entera entonces de repente tú le puedes colocar el teléfono lo gira en un ángulo y este teléfono se te va a caer entonces no es la idea ya y es el vídeo simple como le digo simple pero cumple así que hasta acá se los dejo amigos muchas gracias ojalá le sirva para ver si realmente lo quieren comprar por ahí porque yo creo que por el precio ojo por el precio creo que es la mejor opción al menos que encontrado dentro del precio como digo insisto lo mejor sería obviamente tener algo que costar uno no sé 60 mil pesos 40 pero para el uso que yo le voy a dar sería básicamente innecesario porque en el fondo voy a hacer vídeos para subir compartir y eso y nada más entonces creo como le digo insisto creo que esto para hacer sus clases clases para profesores revios y básicas con grabadas con celular como las como las que yo hago creo que está súper bueno y eso me voy a que les vaya súper bien muchas gracias por ver